Hola a todos, estamos empezando un nuevo webinar de SOLACE y me gustaría inicialmente de agradecer en nombre de Cristian y Cruz de Aboti esta oportunidad para este nuevo webinar para hablar de un tema mucho actual, que es la terapia dual corta en pacientes de alto riesgo de sangrado. Muchos trabajos han sido publicados en periódicos, importantes periódicos sobre este tema. Es un tema muy, muy, muy actual. Y ahora también tenemos estentes muy seguros, estentes de última generación que tienen polímeros muy compatibles, polímeros fluorados, con una taja muy baja de trombosis, de restenosis. Entonces la taja de trombosis de estentes de última generación son mismo menores que la taja de los estentes metálicos. Entonces hoy tenemos condiciones de pensar en reducir el tiempo de la doble agregación plaquetaria de la DAPT, porque tenemos condiciones muy apropiadas con estos estentes para hacer este tipo de terapia corta. Tenemos hoy colegas, cardiólogos, intervencionistas muy expertos con una gran experiencia para participar de este webinar y me gustaría también agradecer a todos los participantes. Y vamos a tener primero una charla de doctor César Hernández de Medellín, de la Colombia, que es un cardiólogo intervencionista y presidente del Colegio de Hemodinamia de Colombia. Entonces es un placer, doctor César, estar con nosotros. Vamos a tener también al doctor Marco Antonio Alcántara, de México, que es cardiólogo del Hospital 20 de Noviembre. Muchas gracias también, doctor Marco. Y como panelistas, dos nombres también muy importantes. Un de ellos es el doctor Pablo Lamelas, que es cardiólogo del Instituto Cardiovascular de Cardiología de Buenos Aires. También es el director responsable por la parte de Research, del Departamento de Pesquisa, de Investigación de Solasi. Doctor Pablo, muchas gracias también por su presencia. Y por final también el doctor Gutiérrez Jaichel, que me parece que por primera vez la Costa Rica está presente en un webinar de Solasi. Estoy muy contento por esto. Y doctor Luis Gutiérrez es presidente, actual presidente de la Sociedad de Cardiología de Costa Rica. Nosotros vamos a empezar entonces el webinar con una charla, con una presentación del doctor César Hernández, que es sobre la terapia antiplaquetaria dual, la doble, de corto plazo y estente medicado en pacientes de alto riesgo de sangrado. Doctor César, es un placer nuevamente decir que de su presencia con nosotros y la palabra es suya ahora para su presentación. Muchas gracias. Ahora sí, doctor Mangione, muchas gracias por su presentación, por la invitación. Muchas gracias al Solasi, por la invitación y a Abot, por la realización de este evento. Y muy contento de estar con este panel de expertos, todos muy conocidos, todos muy destacados en este tema y en otros temas de la cardiología intervencionista. Y para no alargar más esta introducción, lo que vamos a hablar ahora es de terapia antiplaquetaria dual, que la podemos definir como corto plazo o en este grupo de pacientes que llamamos pacientes de alto riesgo de sangrado de muy corto plazo, en donde la evolución de la charla va a ser esta, vamos a hablar del concepto de terapia dual, ¿cierto? Todas las recomendaciones iniciales del manejo de un año, la evolución y lo que ha pasado con los estén medicados a lo largo del tiempo, esa definición de alto riesgo de sangrado y cómo logro clasificar a mi paciente. Hablamos de los estudios clínicos de terapia dual y alto riesgo de sangrado. Quiero presentarles unos metanálisis, no necesariamente alto riesgo de sangrado, pero muy interesantes y mis conclusiones del tema. Lo primero es entrar en el concepto de qué es terapia dual. La terapia dual es simplemente la asociación de ASA, que es el antiplaquetario usual para el manejo de todos los pacientes con enfermedad coronaria. Entonces estamos hablando de síndromes coronarios crónicos, síndromes coronarios agudos, asociados a un inhibidor P2Y12 que puede ser clopidogrel en estas dosis, Prasugrel o Ticagrelor. ¿Qué es lo estándar y qué es lo que conocemos de la terapia dual en intervención coronaria percutánea? En pacientes con síndromes coronarios agudos, el tiempo recomendado para la duración de la terapia dual es 12 meses. Entonces esto es lo clásico, esto es lo que conocemos y esto es lo que viene desde el ingreso de los estén medicados. Pero resulta que los estén medicados han tenido una evolución y es una evolución muy importante en donde la primera generación, donde se usaban polímero durable que generaba una respuesta inflamatoria importante y que se asoció a un riesgo de trombosis mayor. Y fue lo que obligó a la recomendación de un año. Ha evolucionado a estén que podemos llamar de nueva generación. Entonces estén de nueva generación son estén de segunda generación en donde el polímero es durable pero biocompatible y tiene ciertas características que cambian completamente este fenómeno trombótico. Estén de tercera generación que usan un polímero biodegradable generalmente hecho de ácido poliláctico o sus derivados que al ser biodegradable permite que no quede polímero y que actúe el medicamento citotóxico en el sitio de lesión vascular. Y los de cuarta generación no usan polímeros y son modificaciones de la estructura metálica del estén. También viene que la evolución de los estén ha sido una evolución en el tiempo en donde hemos permitido pasar de un estén de primera generación a un estén que vamos a llamar de nueva generación que tienen estas características. Lo primero y miren lo primero que ha ocurrido es la reducción del tamaño del estrót del estén. El promedio de los estrótes en este momento es alrededor de 80 micras mientras cuando los estén de esa primera generación eran estén de 130 y 140 micras. Lo segundo es que el polímero, lo que decía el doctor Mangián en su presentación es hay una serie de polímeros y en este caso los polímeros fluorinados que tienen una característica, generan menos inflamación y favorece la cicatrización porque permite mayor adherencia de albúmina, menor agregación de plaquetas como ven en estas diapositivas, en estas fotografías de adhesión plaquetaria donde ustedes pueden ver que en este caso el estén science tiene menos, menor agregabilidad plaquetaria. Un minuto solamente. ¿Usted puede poner la pantalla completa de la presentación que está saliendo? ¿Se está viendo la pantalla doble? Sí. Ah, esa pregunta la había hecho al inicio, pero... Tenemos una mejor visualización. Sí, para esto hago aquí una modificación y ya lo pongo para que quedemos en espejo y no tengamos ese problema. Y mientras el doctor César está colocando, me gustaría también hacer dos consideraciones que tenemos traducción simultánea de español para portugués, ¿está bien? Y también tenemos el chat para hacer preguntas, lo que quieren para los apresentadores y panelistas. Doctor César, ¿puede continuar su presentación, por favor? Ahí se está viendo, ¿cierto? Una sola pantalla. Ahora está perfecto, perfecto. Bueno, entonces, en lo que digamos, la evolución del polímero, que es este fenómeno en donde el polímero ya es biocompatible, ¿cierto? Y garantiza una mejor inflamación, una mejor cicatrización. Y adicional a eso, permite este otro fenómeno, que es que como tiene un mayor adhesión a la albúmina, va a haber un componente menor de adhesión plaquetaria, que es lo general en todos los estén de nueva generación, algunos más, algunos menos adhesión, como ven acá. Y eso permite este comportamiento de los estén medicados. Entonces, es un estén que tiene mayor integridad de ese polímero, que es un polímero biodegradable, biocompatible, tiene una mayor resistencia a la trombosis, menor respuesta inflamatoria, casi con la mejor cicatrización del estén, y eso hace que la cicatrización sea funcional. Todas esas características de los estén de nueva generación, entonces, los podemos evaluar en este metaanálisis, en donde se están comparando 32 estudios, con un promedio de 40.000 pacientes, en donde están englobando los polímeros biodegradables, esos que vimos, flopolímeros, y los polímeros durables, perdón, los flopolímeros, y los biodegradables, que son los derivados de ácido poliláctico. Y miren que cuando se engloban estos estudios en un metaanálisis y se analizan, no hay diferencias en este metaanálisis en cuanto a falla del vaso tratado, infarto del miocardio, trombosis del estén o mortalidad de cualquier causa, aún en un seguimiento a 18 meses. Y la única diferencia que se encontró, y por eso se lo recalqué inicialmente cuando empezamos la charla, es que los estén de primera generación, en cinco estudios, sí tuvieron ese comportamiento de mayor falla del vaso y mayor mortalidad, y estamos hablando aquí específicamente de los estén de plaquitaxel. Por eso los estén de plaquitaxel, es una cosa clara, es un estén que requiere una terapia dual prolongada más de un año, dos años, aún tres años, para disminuir estas complicaciones. Pero cuando los comparamos con los de nueva generación, o sea, excluimos los cinco estudios, el comportamiento en estos puntos finales es similar, tanto para el durable como para el biodegradable. Y esto se confirma en este meta-análisis del registro SCAR de 1911 a 1916, en un volumen también importante de pacientes, miren que son alrededor de 57.000 pacientes, en donde se comparó polímeros durables versus polímeros biodegradables, y ven que no hay ninguna diferencia a dos años, en mortalidad, en infarto, en trombosis definida, y en resten, no sé si entre estén. Estos son los estén biodegradables, el Orsiro, el Synergy, el Ultimaster, y los polímeros durables, el Science, el Resolute y el Promos. Entonces, este meta-análisis y este registro SCAR, el meta-análisis que presentamos anteriormente, este registro SCAR nos permite confirmar que estos estén de nueva generación, sea con polímero biodegradable, o sea con polímero durable, el flúo polímero, tiene un comportamiento similar en los eventos finales, con unas tasas muy bajas de trombosis del estén y unas bajas de trombosis de restenosis del estén. Adicional a eso, entonces, ya lo que viene aquí es, con esta evolución de los estén medicados, que nos permite tratar lesiones más complejas, que nos permiten tratar pacientes más enfermos, el balance que tenemos que tener en cuenta es el riesgo de sangrado, que es lo que nos lleva hasta esta reunión. Y los factores de riesgo de sangrado que están definidos y que ustedes ven aquí muy claramente son comorbilidades frecuentes en los pacientes, enfermedad renal, enfermedad hepática, mayor de 75 años, la presencia de anemia, trastornos de los glóbulos blancos, diátesis hemorrágica, donde la trombocitopenia es muy importante, el uso de anticoagulantes orales, antiinflamatorios, cirugías recientes, la historia del sangrado o los procedimientos en síndromes coronarios agudos o el uso de niveles 2B3A. Los factores de alto riesgo de sangrado pueden hacer que hasta el 40% de las intervenciones que estamos haciendo en este momento sean en pacientes de alto riesgo de sangrado. Entonces, esto hace que esa terapia dual ya no la tengamos que tomar a rajatabla de 12 meses, sino que tenemos que pensar que este grupo de pacientes de alto riesgo de sangrado tienen que tener una duración menor. Y yo he hecho como una clasificación que es actual para lo que se debería considerar la terapia dual, tanto en síndrome coronario agudo como síndrome coronario acrónico y es la recomendación usual es hacer un inhibidor P2Y12 durante un año. Pero usted puede tener terapia extendida, que no es lo que vamos a hablar acá, en los pacientes que tengan más riesgo isquémico. Pero miren todas las terapias adicionales que podemos tener. Podemos tener una duración corta que es de menos de 6 meses, una duración muy corta en pacientes de alto riesgo de sangrado que es de 1 a 3 veces, una duración intermedia de 6 a 12 meses que probablemente en este no hay un grupo muy importante de pacientes, pero podemos tener una duración modificada en donde yo cambio el inhibidor P2Y12 por un sangrado o por un evento adverso como disnea, en este caso picagrelora, clopidogrel, o lo de ese escalo basado en resultados de función plaquetaria o de genotipificación. Entonces, miren que la terapia dual no tiene una duración definida, va a depender de muchos factores y ya que hablamos de riesgo de sangrado, tendríamos dos grupos muy importantes a analizar, que es la duración corta de menos de 6 meses y la duración muy corta de 1 a 3 meses. ¿Cómo estratifico a mi paciente para definir si tiene o no tiene riesgo de sangrado? Hay muchas escalas. Esta es la escala que yo más recomiendo, que es la escala del Precise DAP, porque es una escala que fue hecha en 8 estudios aleatorizados y fue validado en los estudios PLATO y en el registro de BERNA de intervencionismo coronario hipercutáneo. Y para mí es muy importante porque establece una dicotomía, son dos grupos de pacientes. Si yo tengo más de 25 puntos, tengo alto riesgo de sangrado. Si le doy el medicamento, no tengo beneficio isquémico, pero tengo gran carga de sangrado. En cambio, si tengo menos de 25 puntos, no me incremento las tasas de sangrado y tengo una reducción en los eventos isquémicos, como lo pueden ver en esta gráfica. La interpretación de esta gráfica es 25 puntos es acá, alto riesgo de sangrado es este grupo de pacientes en donde va a ver, si yo le continúo la terapia dual, o sea, si le doy una terapia dual prolongada, el riesgo de sangrado es mayor y miren que no hay un beneficio isquémico entre la terapia corta, que es la azul clara, y la terapia larga, que es la azul más oscuro. Entonces, la importancia del Precise DAP es este. Yo tengo más de 25 puntos, tengo un incremento del riesgo de sangrado, pero si lo doy la terapia dual, no tengo beneficio isquémico. Menos de 25 puntos, no tengo un incremento, y ven que aquí no hay un incremento en las tasas de sangrado, que es este color rojo, pero tengo, sobre todo en el grupo moderado, un beneficio en la reducción de eventos isquémicos, que generalmente son cuáles, infarto, trombosis del stent, y revascularización del vaso tratado. Adicional al Precise DAP, hay esta escala de la Academy Research Consortium, de la ARC, que nos permite definir criterios mayores y menores para definir si mi paciente tiene o no tiene alto riesgo de sangrado. ¿Cómo la clasifico en alto riesgo de sangrado? Con dos criterios menores, que son estos que están acá, edad mayor de 75 años, compromiso moderado a la función renal, hemoglobina de 11 a 13, sangrado espontáneo, uso crónico de antiinflamatorios o esteroides, y cualquier evento cerebrovascular. O si tengo un evento mayor, ya lo considero como de alto riesgo de sangrado. Para mí la importancia de esta lista de chequeos es que incluye factores que no incluye el Precise DAP, como son la función renal, como el hemoglobina, como un marcador de sangrado, y la trombocitopenia, que le incrementa el riesgo de sangrado. Entonces, esta escala, la ARC, ¿qué nos da? Nos da una lista de chequeos donde yo cojo las características de mi paciente. Si mi paciente tiene un criterio mayor, ¿cierto? Que es de color oscuro, o dos menores, tiene alto riesgo de sangrado. Entonces, aquí podemos estratificar los pacientes de alto riesgo de sangrado. Y vamos a ver qué ha pasado en los estudios clínicos. Yo los estudios clínicos creo que los tenemos que dividir en dos grupos. Uno, que son los estudios aleatorizados en donde se comparó generalmente un estén de polímero durable o de polímero degradable contra un estén convencional y el tiempo de duración de la terapia dual es un mes. Estos estudios aleatorizados que los vamos a ver acá y los vamos a ver representados en este meta, en este meta análisis del Leader Free, del COC y del Senior, son estudios que demostraron que no hay diferencias en mortalidad cardiovascular y mortalidad total cuando se compara el estén convencional que es el estén metálico sin medicamento versus un drug elutin estén, un estén medicado que generalmente son estén libres de polímeros o con polímeros biogradables. Miren que la diferencia fue a favor del estén medicado en infarto y revascularización. No hubo diferencias en trombosis del estén ni en sangrado. Entonces, estos estudios se le autorizaron inicialmente que comparaban los estén convencionales o metálicos con los estén medicados, generalmente los que no tienen polímero, pasaron a una segunda fase en donde el comparador ya no es un estén convencional porque ya tenemos claro que los estén convencionales no ofrecen ningún beneficio en pacientes de alto riesgo de sangrado. Lo que vamos a definir es cuánto hay que dar de terapia dual en estos pacientes y cuál de los estén medicados o cuál de las plataformas ofrece mayor o menor seguridad y eficacia. Yo quiero mostrarles de los estudios que vinieron en esta segunda etapa. Aquí es esta segunda etapa que les voy a mostrar acá, que son estos estudios, que son los estudios de un solo grupo, o sea, después de pasar de estas etapas en donde compararon con los estén convencionales, o sea, los estén que no tienen medicamentos, en donde se demostró que lo que tenemos que seguir es utilizando los estén medicados. Pasamos a una etapa en donde se comparó un grupo de estén con una terapia de una a tres veces con un comparador que generalmente es el comparador histórico. Entonces, estos estudios, que son estudios de un solo brazo y de un mes, les voy a mostrar este estudio inicial, que es el estudio Sainz 2890, que fue presentado recientemente en el TCT, que es un estudio de un solo brazo en donde se cogieron pacientes de alto riesgo de sangrado del grupo de terapia dual corta del Sainz y se dividió en un grupo de tres meses en 101 sitios en Estados Unidos y un grupo de un mes que fue 52 sitios en Estados Unidos y 58 sitios donde está global en Europa y Asia y este 58 sitios en Estados Unidos. ¿Qué es lo que se buscaba aquí? El estudio lo que busca es coger pacientes de alto riesgo de sangrado, darles terapia dual un mes en el Sainz 28, 90 días en el Sainz 90 y compararlo con un control histórico que es el Sainz 5. Estos fueron los criterios que se utilizaron para alto riesgo de sangrado que viene que es similar a la clasificación de la ARC mayores de 35 años, anticoagulación crónica, falla renal, hemoglobina menor de 11, trombocitopenia, sangrado mayor, historia de enfermedad cerebrovascular. ¿Qué había que tener? Una angioplastia con éxito con un Sainz en un vaso de menos de 32 milímetros, menos de 3 lesiones y menos de 2 lesiones por vaso. Entonces miren que una característica es alto riesgo de sangrado, pero miren que el riesgo isquémico no es alto. ¿Qué es lo que buscaba esos estudios? En esos estudios lo que se buscó es cuando se completó un mes sin eventos o 30 días para las Sainz 90 demostrar la no inferioridad en los eventos isquémicos que eran infarto y muerte y el trombosis del esténfono objetivo secundario y superioridad en los eventos de sangrado por la clasificación BARC de 2 a 5. Estos fueron los criterios de exclusión. Entonces miren que las lesiones complejas están excluidas y los pacientes con falla cardíaca o infarto del miocardio están incluidos. Esta fue la forma como se autorizaron. Se hacía la angioplastia, se le da la terapia dual durante 3 meses para el 90 o un mes para el 28. Si el paciente no tenía eventos entonces seguía ASA durante un periodo de 6 meses con un seguimiento de unos 6 meses en el de 28 días y en el de 90 ASA durante un periodo de un año con un periodo de análisis de 3 a 12 meses. Entonces aquí lo que se hace es un análisis con un comparador histórico que es este comparador histórico que es el Science 5 de Estados Unidos. Es un estudio de 8.061 pacientes y lo que se hace es un puntaje de coincidencia de propensión o de tendencias para que los grupos sean similares. Estas son las características de alto riesgo de sangrado. Miren que la mayor parte son pacientes mayores de 35 años pero era un promedio de 1.5 criterios en el Science 90 y 1.7 criterios en el Science 28. Un aspecto muy importante. Miren el promedio del Pre-Science DAP en el 90-25 y en el 28-27. Miren que todos los pacientes tenían por el Pre-Science DAP en promedio alto riesgo de sangrado. ¿Cuál fue el resultado en el evento isquémico? Recuerden que los eventos isquémicos eran infarto y muerte. No hubo diferencia significativa entre en el de 30 días o sea el Science 90 y en el de 28 días. Acuerden que este fue de 1 a 6 meses y este fue de 3 a 12 meses y reunió el criterio en no inferioridad. Entonces fue claro que a 90 días y a 30 días en ambos estudios no hubo diferencia en infarto o muerte. ¿Qué pasó con el sangrado? Yo les pongo aquí el BAR 2 a 5 y 3 a 5 por un motivo. Como en el Science 5 en Estados Unidos no fue obligatorio reportar los eventos BAR 2 o sea los eventos de sangrado clínicamente relevantes pero no mayores. Entonces el verdadero comparador en donde tenemos claros los eventos de sangrado fue cuando comparamos los eventos mayores de sangrado mayor que es de 3 a 5 en donde hay una clara superioridad no se reunió ese criterio de superioridad cuando fueron de 2 a 5 que era el criterio del estudio pero cuando se analizan los eventos que realmente estaban registrados en el estudio Science 5 hay una superioridad en el Science 90 igual pasa en el Science 28. Entonces ¿qué ocurre con la reducción a 1 o 3 meses en los pacientes que es de la sangioplastia con este estén medicado liberador de heurolimos no hubo diferencia en los eventos isquémicos o sea no es inferior en eventos isquémicos y es superior cuando se analizan los eventos de sangrado mayores que es el BAR 3-5 no alcanzó superioridad cuando se analizan los eventos de sangrado relevantes y esa es la conclusión del estudio. Entonces en este estudio de terapia corta de 1 a 3 meses un régimen de terapia antiplaquetaria de un mes en el Science 28 o 3 meses en el Science 90 comparado con el estándar de 12 meses que es el Science 5 no fue inferior en eventos isquémicos tuvo tasas similares de sangrado clínicamente relevante 2 a 5 pero reducción significativa del sangrado mayor que es el BAR 3 a 5 con una incidencia muy baja que es lo que venimos viendo con los estén de nueva generación del trombosis del estén. Entonces yo quiero aquí dejar dos mensajes con estos dos metaanálisis lo primero es este es un análisis muy interesante que fue recientemente publicado son 24 estudios con 79 mil pacientes en donde se comparó diversos tipos de terapia dual de menos de 6 meses de 6 a 12 meses con la terapia dual de 12 meses y se estableció una comparación y el grupo extendido que realmente no nos interesa mucho acá pero que también fue parte del estudio cosas grandes del estudio y no los voy a solamente les voy a dar las conclusiones que quiero entregarles relacionados con los pacientes en alto riesgo de sangrado que es claro que toda la terapia extendida tiene menos riesgo de infarto del miocardio tuvo menos riesgo de trombosis del estén cuando se compara con las terapias más cortas con las terapias de 6 a 12 meses o menos de 6 meses y el sangrado mayor fue mayor en la terapia extendida esos son los resultados que obviamente estábamos esperando pero cuando se analiza el resultado clínico neto o sea cuando se ponen los eventos isquémicos y los eventos de sangrado como un solo medidor y se comparan los cuatro grupos que son los de terapia extendida con los de medio plazo corto plazo menos de 6 meses y cuando se parte ese corto plazo en los pacientes que siguen con aspirina sola o que siguen con un inor P2Y12 solo miren que hay una diferencia claramente significativa y se aleja de la unidad de beneficio de los eventos clínicos netos cuando se suman eventos de sangrado y eventos isquémicos y cuando se hace un análisis de ese grupo entonces en el grupo de corta duración de terapia dual seguido por un inor P2Y12 solo no solamente fue inferior no fue inferior o sea no fue inferior cuando se comparó con el 12 meses en infarto eventos cardiovasculares y mortalidad pero fue superior en el evento clínico neto y de sangrado o sea tuvo menos eventos de sangrado y eso hace que los eventos netos sean mayores cuando se analiza esos eventos clínicos netos de el ticagrelor afectó los resultados isquémicos y el clópido grel afectó los de sangrado entonces miren que lo interesante de este estudio es que ya empieza a hablar de que puede haber un beneficio cuando usted define cuál es la segunda fase usted le da una terapia corta de uno tres meses o en este caso seis meses pero si la terapia que sigue esa aspirina tiene un resultado y si tiene un inor P2Y12 puede tener un beneficio en eventos isquémicos especialmente si usa los más potentes o una disminución de los efectos de sangrado cuando usa el clópido grel cuando analizamos en esta gráfica los pacientes con síndromes coronarios agudos ustedes pueden ver que la terapia extendida no aumentó el sangrado pero también sigue siendo muy interesante la reducción de los eventos isquémicos cuando la segunda fase se hace con un inor P2Y12 sin afectar las tasas de sangrado entonces este metanálisis nos pone a pensar cómo debe ser esa segunda fase porque probablemente esto es un metanálisis y obviamente no incluyó pacientes de alto riesgo de sangrado incluyó todos los pacientes pero un inor P2Y12 suena como una alternativa interesante y por eso les mostré previamente los estudios iniciales en donde la segunda fase se hacía con aspirina sola otro aspecto interesante de este estudio es que los de grupo extendido que ya no lo usamos no lo tenemos disponible pero es una cosa que yo les quiero resaltar los extendes de plaquitaxel son los que requirieron terapia extendida más de 12 meses y cuando se evaluó con los extendes de nueva generación miren que el beneficio en los extendes en el grupo de corto plazo con inor P2Y12 el grupo más representativo fueron los extendes liberadores de verolinos entonces importa mucho la plataforma importa mucho el antiplaquetario que se utiliza cuando hablamos de terapia muy corta este es el único metanálisis que hay publicado para mí hay dos puntos muy importantes es cuando se comparan los estudios clínicos que usan terapia corta de uno a tres meses ¿cierto? miren que el segundo tiempo no es aspirina fueron ticagrelor clopidogrel clopidogrel y ticagrelor aquí usan más inidores P2Y12 como antiplaquetario solo para la segunda fase después de uno después de tres meses no hay diferencia en mortalidad total en infarto ni en trombosis del estén pero si hay un beneficio en sangrado que era lo que estábamos esperando entonces miren que aquí hay aspectos muy interesantes sobre todo el estudio Twilight porque el Twilight incluyó pacientes de alto riesgo de fenómenos isquémicos y de sangrado esto nos hace analizar y nos lleva a las guías en donde lo que inicialmente teníamos como claro es tanto en las guías americanas como en las guías europeas que los pacientes de alto riesgo de sangrado yo reduzco la terapia dual a seis meses pero miren lo que ocurrió este año en la publicación de las guías europeas ellos ya clasifican a esos pacientes de alto riesgo de sangrado en alto riesgo y muy alto riesgo si yo tengo alto riesgo de sangrado le debo dar terapia dual tres meses y luego aspirina sola como fueron los estudios que mostramos en la primera fase de un mes y de tres meses o sea science 30 science 90 y los otros estudios de un mes y 90 días pero si yo tengo alto riesgo de sangrado miren la consideración que ellos tienen dar terapia dual hace clopidogrel y una segunda fase con clopidogrel miren que hay un cambio notable en las guías del tiempo porque seis meses parece ser un tiempo muy alto el tiempo tiene que acortarse a lo muy corto que es de uno a tres meses y por eso para mí las conclusiones yo cambié el texto y inicié que era un texto largo por esta gráfica si yo tengo un paciente de alto riesgo de sangrado pero no tiene riesgo isquémico o sea no tiene ninguna característica isquémica de alto riesgo o sea no es un paciente de síndrome coronario agudo no es un paciente diabético no es un paciente de falla renal no tiene más de 60 milímetros de longitud de estén no tengo más de tres lesiones tratadas no tengo un tronco no tengo una oclusión crónica yo le si tiene alto riesgo de sangrado yo le puedo dar terapia de va a tres meses y luego decidir asoclopidogrel depende de las características del paciente en donde los estudios clínicos se inclina más por el aso si yo tengo muy alto riesgo de sangrado que no está definido ni en el precise dab ni en el ARC entonces le tengo que poner variables clínicas si está definido en una escala que yo no les muestro aquí que es el cruceis el cruceis incluye alto y muy alto riesgo pero las escalas usuales no lo permiten pero si usted cree que el paciente tiene muy alto riesgo de sangrado reduzca la terapia de va a un mes y luego aciclopidogrel pero mire lo que pasa si yo tengo alto riesgo isquémico o sea lo que les dije antes tengo un síndrome coronario agudo más de 60 milímetros de estén tengo tronco tengo bifurcación tengo oclusión crónica si tengo alto riesgo de sangrado debo tratar de llevar la terapia de va a tres meses y luego considerar un inidolp2y2 basado en que en ese metanálisis en donde probablemente van a tener menos eventos isquémicos con unas tasas de sangrado similares o sea que el beneficio clínico neto lo va a dar esos menos eventos isquémicos y si tengo muy alto riesgo de sangrado le daría un mes de terapia dual y luego crónica de reloj mire que hay muchas opciones pero con estos estudios clínicos nos permite más o menos tener unas guías para manejar este grupo de pacientes esto es lo que yo quería comentarles esta tarde de hoy muchas gracias muchas gracias doctor César excelente presentación muy completa muy didática felicitaciones felicitaciones me gustaría iniciar con los panelistas doctor Pablo doctor Luis Gutiérrez una vamos a tener ahora diez minutos para una una discusión doctor Pablo y doctor Luis Gutiérrez me gustaría saber de ustedes ahora con todos estos estudios que tenemos con la terapia de la terapia dual corta varios estudios Stop Adapt Smart Choice ahora el ZEIS 28 y 90 muchos estudios ustedes ahora se sienten confortables seguros de encaminar un paciente para una cirugía no cardíaca pero que tiene que hacer con una certa brevidad como por ejemplo un paciente que tiene un tumor de próstata y tiene que hacer una cirugía en los próximos 30 días y el paciente no tiene una complexidad angiográfica muy grande ustedes se sienten confortables de encaminar a este paciente después de un mes de la doble agregación plaquetaria interrumpir la doble agregación plaquetaria después de un mes enviar a este paciente para cirugía y cuál sería la preferencia suya mantener a este paciente con clopidogrel o mantener a este paciente con aspirina me gustaría primero escuchar doctor Pablo su opinión respecto a esto gracias José por la pregunta César fantástica la presentación me pareció muy completa didáctica antes de empezar agradecer Solasi a vos de sponsor que hace posible este webinario estar junto a Marco Luis excelentes personas así que la pregunta muy difícil porque tampoco fue abordada en el debate porque no hay estudios clínicos robustos más que de serie de casos etcétera con cirugías no cardíacas en discontinuar la antigregación ¿por qué? porque es un contexto diferente una cosa es terminar la antigregación y dejar solamente con aspirina o clopidogrel y seguir en el tiempo un paciente que no tiene más nada y otra cosa es que recibe una cirugía donde activación plaquetaria la activación plaquetaria sistémica tiene más chances de generar trombosis hay cierta evidencia mecanística de que ya al mes estarían los estén de segunda generación hacia adelante endotelizados siempre y cuando no haya características angiográficas desfavorables llámese calcio o bifurcaciones complejas donde hay chances de tener mala posición o estén con crash que no se logren totalmente endotelizar creo que en una angioplastia no compleja o sea anatómico no riesgo clínico no estoy hablando del paciente diabético esos aspectos son del riesgo del paciente del adhesión donde uno cree que al mes puede estar endotelizado un estén de segunda generación para adelante sea o no absorbible el polímero yo me siento cómodo en suspender al menos uno sin dudas si suspender todo porque tiene que ser una cirugía que tiene que suspender todo antiagregante haría un esquema muy estricto de primero dilatar esa cirugía lo máximo posible y si de no poder ser dilatable suspender antiagregantes evaluar un puente con 2B3A si es una que dejó una preocupación de trombosis y reiniciar ni bien el sangrado está controlado ese tipo de cirugía específica que eso es algo que el cirujano en particular lo va a definir y por lo tanto mucha comunicación con el cirujano no cardíaco que va a hacer esta intervención resumir lo antes posible los antiagregantes con dosis de carga insisto los datos que mostró César que son muy buenos me dejan tranquilo para el paciente que no va a recibir nada que va a estar cambiando por la calle tranquilo pero no me dejan tan tranquilo o los datos no son contundentes para el paciente que va a recibir una cirugía donde va a haber activación plaquetaria sistémica donde existe el riesgo de trombosis ahí creo que es un animal diferente muy bien doctor Luis su opinión primero agradecer a César por la charla a Solasi y a Abbot por esta actividad yo bueno a mí me gusta el protocolo de Stop Dab me gusta y me da un poco más de tranquilidad dejar aspirina uno o tres meses y luego solo clopidogrel es una estrategia que hemos usado muchas veces en alérgicos a la aspirina y la verdad es que no hemos visto realmente incrementos en la tasa de trombosis en esos grupos de pacientes en relación con los pacientes de cirugía no cardíaca igual que Pablo pienso que entre más podamos diferir la cirugía por la activación plaquetaria pues es lo ideal pero yo creo que tenemos ya suficiente soporte de evidencia para poder suspenderla en caso necesario o suspender en caso de cirugías de relativa urgencia sin incrementar realmente el riesgo de trombosis y de eventos en los pacientes pienso que cuando estudiamos un paciente para revascularización previo a una cirugía no cardíaca lo que sí creo que ha hecho una diferencia importante cuando uno compara la data del Stop Dab con otros trabajos ya sea Onyx One CEUS Science 30 90 es que en Japón usaron iBus en 80% de los pacientes o sea si uno va a ser un paciente previo a una cirugía no cardíaca yo creo que el uso de imágenes es mandatorio para reducir aún más la tasa de trombosis de estén muy bien hay algunas preguntas de la asistencia una pregunta pregunta de Dr. César Morales para Dr. Pablo los estudios iniciales con copil clopidogrel mostraron disminución de Macy en alrededor de 20% en los pacientes con síndrome coronaria aguda que hubiesen colocado o no estén y eso aún es válido idealista dispende el uso del adapt por un año cuál es su opinión respecto de esto en la síndrome coronaria aguda esto es un estudio muy antiguo que tenemos entonces cuál es su opinión Dr. Pablo respecto de esto por eso había marcado para responderla en vivo porque para escribirla era un poco largo primero que es verdad que clopidogrel se estableció en el estudio Cure y un subgrupo de estudio Cure recibió agioplastia que fue PCI Cure de hecho fue el subgrupo se terminó publicando por separado donde se observó más beneficio todavía de clopidogrel por sobre aspirina al año y después también sabemos por ejemplo en Triton que más o menos la mitad de los eventos recurrentes no tienen que ver o del beneficio del perasugrel tuvo que ver con otras accidentes de placa en otro sector entonces creo que es clave preguntar qué estamos tratando si el estento o el paciente generalmente la respuesta es a los dos pero muchas veces hacemos algo para tratar al paciente en general por eso el tratamiento sistémico que sería una droga va a ser más importante cuando haya un riesgo más allá del estent en este caso un síndrome de corona aguda etc pero todos estos estudios que son muy heterogéneos en criterio de inclusión la droga que se utilizó el tipo de estent que se utilizó la duración el tipo antiagregante la verdad que son muy heterogéneos mucha heterogeneidad clínica no tanto así metodológica que hace que sea muy difícil decirte realmente cuánto estamos tratando el estent y cuánto al paciente de la eficacia y la seguridad obviamente de estas drogas yo creo que de hecho hasta en estudio complete tratar lesiones no culpables con angioplastia redujo eventos por lo tanto no es todo el estent sino con la lesión el target lesion que hicimos por lo tanto yo creo que en pacientes de riesgo hay que tratar con antitrombóticos independientemente de lo que pasó con el estent de manera más prolongada y sin irme muy lejos compas pacientes luego de daño de un infarto de angioplastia a partir de una enfermedad coronaria beneficio de mortalidad de aspirina con ribaroxaban 2.5 miligramos dosis bajas y eso estamos tratando al paciente no al estent entonces insistiendo en ese punto en paciente de alto riesgo isquémico sistémico optimizar o dar redoblante agregante o en este caso ribaroxaban como el testigo compas luego del año etcétera y dentro del año si el paciente no tiene ese riesgo isquémico recurrente como se observó en los estudios de síndrome coronaria aguda hay si reducir como hicieron estos estudios reducir al mínimo el tiempo de doble de la integración con el fin de reducir riesgo de sangrado con consecuente impacto en la mortalidad Doctor Gutiérrez tenemos una pregunta aquí no sé al respecto del cangrelor de muy rápida de que tiene una acción muy rápida muy corta también Doctor Rodolfo Gutiérrez pregunta si el cangrelor podría ser opción de puente pre y post cirugía no cardíaca pero debemos resaltar relembrar que el cangrelor tiene una acción muy corta muy rápida entonces cuál es su opinión al respecto de la utilización del cangrelor en pacientes que submeten a la intervención coronaria percutánea bueno yo realmente bueno primero decir que no tengo la más mínima experiencia con cangrelor no está disponible en mi país sin embargo la data y la literatura pues digamos de acuerdo a la parte farmacocinética y farmacológica muestra que podría ser una opción pero vamos a ver un paciente que tiene seis semanas del implante de un stent un science un resolute onix un stent que se yo ultimaster synergy que tienen evidencia y data soportando la suspensión de la terapia antiplaquetaria pienso que no tendría sentido aumentar de alguna manera el riesgo de sangrado por el riesgo de trombosis sabiendo que más del 90% de los pacientes en el OCT de control a los 30 a 45 días tienen cobertura completa de los struts entonces pienso que es una estrategia que podría tener sentido en pacientes de muy alto riesgo isquémico pero sinceramente en el paciente habitual de una cirugía electiva no cardíaca no veo una razón para usarlo de rutina Muy bien entonces una última pregunta doctor Gutiérrez de doctor Gilberto del Campo Ortega que pregunta en caso de una cirugía no cardíaca necesaria al parecer lo correcto sería optimizar con IVOS y IFR o FFR o FFR para asegurar el implante y evaluar estentes ultra delgados ultra opinarían lo mismo entonces cuando el paciente tiene una cirugía no cardíaca con brevidad es la importancia del IVOS y del IFR y del FFR en esta situación Sí yo pues mi opinión personal es que vamos a ver en un paciente por ejemplo de enfermedad angiográficamente múltiples vasos que va para una cirugía no cardíaca si hacemos fisiología coronaria probablemente convirtamos ese paciente en un paciente de enfermedad tal vez de un solo vaso o de dos vasos eso está muy claro en la literatura o sea que vamos a reducir la cantidad de estentes implantados y esto obviamente va a reducir el riesgo de trombosis y el riesgo isquémico del paciente y la utilización de IVOS en todos los contextos y como lo acaba de mostrar el estudio Illuminate hay una reducción de casi un 50% de la tasa de eventos de trombosis y de MACE y obviamente dejar el stent fuera de placa evitar que haya mala posición una expansión óptima nos va a permitir que la suspensión de la terapia antiplaquetaria sea más segura que en un paciente que no ha recibido imagen o sea que realmente en este contexto clínico la imagen intravascular probablemente si haga un cambio enorme ya sea IVOS ya sea OCT o la imagen que haya disponible pero nos va a permitir optimizar el resultado y muchos de los eventos de trombosis probablemente tienen un mecanismo un mecanismo explicable por imagen y si a eso le unamos la suspensión de la terapia antiplaquetaria es un contexto clínico muy digamos fértil para un episodio de trombosis o de eventos perioperatorios Perfecto ahora es momento de seguir adelante entonces yo voy a invitar doctor Marco Antonio Alcántara de México para nos mostrar un caso interactivo con foco en la antiagregación plaquetaria doctor Marco por favor la palabra es suya ahora y muchas gracias por su presencia Muy amable doctor Mangioni un agradecimiento a Solasi por la cálida invitación y a Abbott por ayudar en la organización de este evento que está siendo fenomenal y quiero aprovechar para felicitar a Pablo porque hoy es su cumpleaños entonces muchas felicidades Pablo y bueno pues me toca hablar de algo particularmente interesante puesto que nos enfrentamos a este tipo de casos todos los días y bueno pues es el caso de una mujer de 74 años de edad que tenía varios antecedentes médicos ella era hipertensa diabética requiriente de insulina tenía una tasa de filtración glomerular renal baja 31 mililitros minuto medida y bueno pues tenía un par de antecedentes interesantes que nos hizo meditar muy bien cómo íbamos a actuar en cuanto a la antiagregación plaquetaria que es que un año previo a que la detectaran como paciente cardiológica tuvo un aneurisma cerebral de la comunicante anterior que tuvieron que cliparlo y seis meses antes de ser intervenida por cuestión cardiológica tuvo un sangrado de tubo digestivo bajo por poliposis los gastroenterólogos lo arreglaron de manera endoscópica y bueno pues estaba bien la paciente pero el problema es que llega con angina crónica estable y bueno se le hace una coronariografía fuera de la institución donde no tenemos las imágenes pero en el reporte claramente indicaban que había una lesión significativa de la descendente anterior y tenía un par de oclusiones crónicas de la circunfleja proximal y coronaria derecha proximal entonces la ven los cirujanos en nuestro hospital y por tal motivo refieren bueno deciden mandar la cirugía desafortunadamente solo le pudieron poner un puente de arteria mamaria interna izquierda a la descendente anterior y en la nota postoperatoria narran que los lechos no eran buenos y no pudieron puentear el resto de los vasos sale la paciente y una semana después de su egreso regresa al hospital con angina inestable no traía elevación del ST es importante mencionarlo le hicimos una ventana ecocardiográfica en la ventana ecocardiográfica traía 32% previo tenía 47 y llegó hipotensa en este tipo de casos pues hacemos antiagregación o pruebas de antiagregación plaquetaria rápida con el sistema verify now y bueno pues estos son los resultados tenía unidades reactivas de aspirina en 216 y nos sorprendió que el PRU las del P2Y12 estaban muy elevadas 247 estuvimos preguntando si se tomaba el tratamiento y nos dijo que sí que ella se tomaba lo indicado que eran aspirina 100 miligramos cada 24 horas y clopidogrel 75 miligramos cada 24 horas entonces este es el caso alguien quisiera comentar algo del perfil de riesgo de la paciente a raíz de la excelente plática de César Pablo doctor César algún comentario doctor Gutiérrez pues mira si le hacemos la pues para no hacerle presidencia pero si le hacemos la lista de chequeo tiene es una mujer de 74 años es menor o sea que no por edad no pero es una paciente que tiene una depuración de creatinina de 31 o sea que era un criterio menor pero tuvo un episodio sangrado digestivo creo que fue 6 meses antes entonces eso más la depuración de creatinina la pone como una paciente de alto riesgo de sangrado ok entonces bueno vamos platicando rápidamente lo que le hicimos como llegó chocada y sospechábamos que pudo haber llegado en choque cardiogénico por varios problemas coronarios máxime el antecedente de que fue revascularización incompleta y ya sospechábamos que el puente de la mamaria pudo haber estado perdido dejamos un balón de contrapulsación intraórtico femoral y nos metimos por la radial izquierda la razón fue que se le sentía mejor el pulso izquierdo que derecho y esta es la angiografía entonces en la angiografía llaman la atención dos cosas uno que se ve una oclusión crónica de la circunfleja proximal y parece ser una circunfleja importante y la otra es que al menos en esta proyección no vemos competencia del puente de la mamaria pues quiere decir seguramente que ese puente está perdido esta es una proyección craneal de la descendente anterior donde se ve la lesión que narraban en la nota es una lesión proximal media después de la de esa gran diagonal que tiene ahí y bueno pues no se veía particularmente impresionante lo único es que está corrugada la arteria parece ser que el puente se anastomosó muy distal pero insisto no se ve flujo competitivo el hecho de la circunfleja no podemos evaluar realmente la extensión se ve particularmente tapado lo único que podemos apreciar es que se ve una circunfleja pues aparentemente grande con un par de marginales y una posterolateral grande y este no se puede ver mucho más y esta es la coronaria derecha y la coronaria derecha pues desafortunadamente se ve que tiene una oclusión crónica no se ve particularmente complejo desde el punto de vista técnico pero bueno este es el caso es una paciente que muy desafortunadamente trae tapada la circunfleja trae tapada la coronaria derecha totales y trae una lesión pues parece ser significativa de la descendente anterior y este es el puente de mamaria el puente de mamaria pues desafortunadamente pues se perdió entonces este es el caso ahora aquí lo que hicimos fue pensar de manera muy práctica tratando de abrir lo que pudiéramos en el entendido de que era una mujer hipotensa en choque cardiogénico y que pues había que rescatar los mayores números de lechos vasculares posibles claro que en el entendido de que estamos ante dos oclusiones crónicas entonces pues predilatamos las lesiones de la descendente anterior y aquí la pregunta obligada es digo ya vamos a empezar a poner stents en esta paciente y la pregunta a todo el panel es si habría alguna diferencia de poner uno u otro stent en el entendido de que los stents contemporáneos tienen un desempeño clínico muy muy superior a las primeras generaciones y cómo impacta esto y cómo impacta el tipo de stent en el tiempo de antiagregación y si en esta paciente les llamaría la atención tratar de disminuir en la medida de lo posible la antiagregación me gustaría la opinión de ustedes me parece que esta primera es una pregunta muy interesante todos los stents contemporáneos son iguales esta es una pregunta muy interesante me gustaría de saber el panel tiene alguna preferencia ahora tenemos stents con las hastes muy muy delgadas la estructura de los stents en este caso sería más conveniente más apropiado implantar poner un stente de este tipo o cualquier stente contemporáneo sería bueno en este caso vamos a escuchar doctor Pablo su opinión yo creo que hay muchísima data a partir de segunda generación de que el riesgo tanto de accidente del stent llamable trombosis o falla del stent y restenosis etcétera es muy bajo de hecho hasta en North Stent se observó probablemente menos trombosis stent en el stent con droga que sin droga o sea creo que sin droga creo que no es más una opción sacando algún tema económico o un tema de tamaños que sea un puente venoso algo que realmente no amerite no se pueda poner un stent con droga de última generación o no se disponga yo creo que intentaría dentro depende de la realidad del trabajo de cada centro nuestro centro que utilizamos múltiples compañías no somos un solo centro priorizaríamos aquellos que tengan el strat más fino y con si es durable o no el polímero realmente es algo que lo que se demostraron los estudios randomizados hasta la fecha los metanálisis incluso network metanálisis no hay realmente una superioridad a largo plazo incluso hay polímeros durables que han demostrado incluso ser igualmente seguros o más comparado a otros diabsorbibles o sin polímero por lo tanto creo que en esa categoría lo que sí haría es tratar el stent más corto posible para tratar la lesión que era bastante focal y optimizarlo al máximo en términos de podilatación para que no justamente para que la endotelización sea la mejor posible la verdad que la calidad de la imagen en términos de calcio no no llega a ver mucho muy bien por la calidad de imagen pero optimizar al máximo el stent para evitar la residiva o la falla del stent ¿Algún otro comentario doctor Gutiérrez al respecto de este caso? Igual estoy de acuerdo con lo que acaba de comentar Pablo y sí pienso que tratar los segmentos más focales y los stents más cortos posibles es probablemente una estrategia muy importante y sí creo que más que el polímero permanente o el polímero biodegradable es el grosor de los struts el factor más importante en la trombosis de los stents Muy bien entonces me parece que que podemos seguir adelante Ok entonces la opinión es usar stents de bajo perfil pues pues bueno el stenting en este caso no fue particularmente complejo la verdad es de que decidimos poner un stent largo X-I en Sierra 3x33 tratamos de respetar lo que Pablo en su proporción dijo de tratar de en la medida de lo posible no generar un stenting muy difuso de la descendente anterior para estar contenidos en cuanto a la posibilidad de que a la larga no nos fuera tan bien y bueno pues aquí no es tanto el hecho de la descendente anterior o no entonces ya que habíamos escogido un stent con estas propiedades lo que hicimos fue ya pensar en cómo podríamos mejorar al paciente entonces pues es un paciente o una mujer que tenía revascularización incompleta desde hace 8 días que lo operaron entonces el vaya el planteamiento fue tratar de abrir en este momento lo más que se pueda entonces la verdad es que si están de acuerdo conmigo sobre todo Luis y Pablo que son intervencionistas con mucha experiencia no se ve particularmente compleja la oclusión crónica de la coronaria derecha se ve un JCTO de cero es muy corta acaba cónica no está mayormente bifurcada y lo que hicimos fue con una guía cónica hidrofílica de bajo gramaje una pregunta doctor 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 marco después del implante del estente la descendente anterior hubo una mejor evolución de la paciente con relación a su presión el choque cardiogénico hubo una mejora de las condiciones clínicas de la paciente después de la apertura de la arteria descendente anterior o la mantuve el cuadro de choque cardiogénico si la pregunta es buena porque de eso hubiera dependido seguir o no seguir y la verdad es que no hubo una mejoría significativa la paciente seguía con 80 40 si bien no se deterioró más pensábamos que con el apoyo del balón de contrapulsación pudiera haber estado un poco mejor pero la verdad es que siguió prácticamente igual que como entró a sala y esta es la razón por la que preferimos empezar a abrir todo lo que se pudiera en este aspecto si Marco un tema más extra quería comentar que yo si no la calidad de la imagen obviamente por Zoom no es la misma que verla en directo pero cuando eyectaste el sistema izquierdo no se veía mucho el lecho de la derecha si no me equivoco se veía más que nada el OM1 el PL la circunfleja y si se veía enterógrado acá entonces yo hasta podría en duda qué tan condicionado está este territorio porque si no si no recibe tantas colaterales del sistema izquierdo quizá no es tan crónica como como pensamos y quizás tenga que ver con el cuadro del paciente quizás tenga que ver falla del ventrículo derecho porque tiene hipotensión pura no tiene edema de pulmón o sea quizás algo realmente no queda muy claro pero esta lesión quizás la categoriza como CTO crónica de varios años y quizás al no estar tan desarrollado el colateral izquierdo derecho quizás no es tan tan crónica y quizás hubiese hecho lo mismo si no mejoraba abriendo la DEA continuar con la más fácil que en este caso parecía la derecha claro porque además como estaba el puente de mamaria trombosado y bueno pues en el entendido de que probablemente esta pudo haber sido más la responsable del cuadro clínico agudo y sobre todo de hipotensión pues fue con más razón que decidimos abrirla rápidamente entonces como se ve técnicamente no fue mayor problema la verdad es que la guía se fue bastante rápido y pues el vaso si era un vaso algo enfermo entonces pusimos un X-Science Sierra 3538 largo para cubrir todo el segmento y bueno pues vemos que era una arteria no tan pequeña como pensábamos y quedó razonablemente bien aquí sacamos al paciente de sala en el entendido de que la circunfleja si se veía una oclusión real más difícil empezando porque en el progreso inclusive por ser circunfleja se le da un punto de complejidad se veía más calcificada aunque la calidad de imagen entiendo que no es la mejor y bueno pues decidimos ya abierta la descendente anterior y ya abierta la derecha sacar a la paciente de sala y mandarla a recuperación entonces la paciente estaba estable ya se le había quitado la angina le pudimos quitar el balón de contrapulsación y en una junta médica decidimos reintervenirla porque aunque la fracción de expulsión mejoró ella tenía prácticamente 50, 47, 50% de fracción de expulsión entonces decidimos tratar de en la medida de lo posible revascularizar completa a la paciente puesto que no se pudo hacer en cirugía entonces siguiendo con esto es desde aquí es muy interesante e importante y me gustaría saber su opinión de ya a partir de aquí se plantean varias cuestiones sobre esta paciente acerca del esquema antiagregante y pues por donde va toda la cuestión de riesgo anatómico y clínico ¿qué esquema antiagregante plaquetario sugerirían ustedes y si ustedes le hubieran dejado anticoagulante interhospitalario además esta es una muy buena pregunta porque es una paciente de alto riesgo de sangrado entonces en la opinión de los panelistas ¿cuál sería la mejor doble agregación plaquetaria en esta paciente? se utilizarían evidentemente la aspirina con clopidogrel y la necesidad si hay necesidad de la anticoagulación de este paciente con heparina o con heparina principalmente con heparina o mantener a esta paciente con la doble agregación plaquetaria ¿cuál es la antiagregación plaquetaria que ustedes utilizarían en este caso? doctor Gutiérrez su opinión al respecto de eso yo en este caso en particular la paciente tiene un antecedente de hace seis meses aproximadamente sangrado digestivo una cirugía mayor reciente pienso que con solo anticoagulación dual es suficiente no veo razones para mantener la anticoagulada no se ve trombo no hay digamos otros factores que lo hagan pensar a uno que debamos mantener la anticoagulada y exponerla a un riesgo incrementado de sangrado y las lesiones residuales que tiene esa enfermedad estable es una oclusión crónica total que podría esperar incluso meses antes de ser revascularizada sin ningún digamos problema yo pensaría solamente mantener un protocolo semejante al del science 30 o science 90 probablemente 30 días sea suficiente o un protocolo como el short dab y darle un mes de dual y mantenerla luego solo con clopidogred doctor Pablo tiene alguna otra opinión o usted está de acuerdo con doctor Gutiérrez estoy de acuerdo en el sentido de que mínimo creo que haría un mes de una integración fueron stents simples en el sentido no son en bifurcación dos stents crasheados y cosas por el estilo están bien expandidos si bien no se hizo ibus y tengo que reconocer que si bien lo ideal sería hacer imagen intracoronaria en nuestra realidad es difícil justificar hacer en nuestro medio por lo menos hacer sistemáticamente imagen intracoronaria para casos así si para tronco si para trombosis stent o restenosis recibante sin dudas porque el sistema de salud lo cubre mejor pero no para simplemente una geoplastia o incluso CTO se nos complejiza la utilización de imagen intracoronaria pero quedaron muy bien expandidos y no había mucho calcio son strats finos yo creo que un mes de la integración está bien y después probablemente dejarlo con aspirina aquí lo que nos metió lo que nos metió un poco de ruido fue que le hicimos una agregometría inicial pensando en que también a veces estos cuadros son por interrupción por parte del paciente de los fármacos y parecía ser que al menos por números aunque faltaba una prueba formal de agregometría con ristocetina ADP y adrenalina pero la verdad es que traía más de casi 250 PRUs si no mal recuerdo entonces si nos llamó la atención y eso metió mucho ruido para decantarnos por otro tipo de posibilidad de antiagregante más que el prasugrel porque además está bien descrito que en los latinoamericanos tenemos una resistencia aumentada con respecto a otras etnias a nivel mundial de clopidogrel entonces ustedes pondrían aquí ticagrelor o algún otro tipo de antiagregante plaquetario o se irían con prasugrel pese a que digo yo sé que la limitante de los sistemas rápidos de agregometría pues no son totalmente exactos pero bueno pues con este índice o explorarían más claro me había olvidado de ese detalle perdón del tema del PRU los estudios clínicos realmente no fueron robustos en que la terapia guiada por PRU o el Verify Now etcétera se haya traducido en eventos clínicos lo cual también es difícil de demostrarlo porque son eventos muy poco frecuentes o sea va a requerir varias decenas de miles de pacientes pero si uno requiere varias decenas de miles de pacientes para demostrar algo es porque realmente el efecto es modesto entonces por lo tanto en nuestra actividad yo de hecho cuando era residente en su momento antes de irme y después volver en su momento se usaba Verify Now en el instituto hoy en día no se utiliza más por esa razón el síndrome coronario agudo en realidad sí se tapó la lima la anatomía lamentablemente no tenías la angiografía disponible para ver cómo se había previo la cirugía pero quizás desconozco como si realmente tuvo un evento trombótico en las arterias nativas creo que es un caso que se puede tratar de muchas maneras creo que doy la interrogación por un mello laría y otro tema que también es verdad es que a veces a estos pacientes los vemos en consultorio y el sangrado es tiempo dependiente si al mes no sangró uno ya tiene más ganas de dejarlo más tiempo y lo mismo pasa con los troncos viste y triple esquema uno puede ir ajustando el riesgo más alto de sangrado es el dentro de los 15 o 3 semanas si ya pasó las 3 semanas sin sangrado uno se siente más cómodo poniendo o dejando un esquema más agresivo como mencionaste Marco y caer olor o dejarlo con doble integración más tiempo pero yo definitivamente un mes mínimo molaría de la integración y considerando el tema del PRU realmente Ticarlo de Prasurel podría ser una opción pero a ver yo creo que hay un punto muy interesante que tocó Pablo y es que probablemente la mamaria ha sido un problema técnico y no sé si habría un beneficio real de cambiar la antiagregación por un pedo yose más potente en una paciente que tenemos definido que tiene alto riesgo de sangrado entonces yo me inclinaría más por dejar el clopidogrel no creo que tenga un beneficio claro cambiar el eliminador P2Y12 dado que los estudios como lo dijo muy bien Pablo no han demostrado que tenga un beneficio clínico importante entonces yo me iría más por pensar en terapia dual uno o tres veces y luego pensaría más si le doy un mes clopidogrel porque esta paciente tiene alto riesgo isquémico tiene más de 60 milímetros de este impuesto tenemos una pregunta de los participantes si la importancia de hacer una resonancia magnética para determinar la viabilidad del territorio de la circunfleja que te parece esto de hacer una resonancia si es posible ese es un tema bastante controversial para evaluar viabilidad miocárdica no conozco exactamente las características del eco y los trastornos de contractilidad basales del paciente porque eso también nos sirve mucho a nosotros o sea cuando uno está trabajando en una oclusión crónica tiene que usar muchas variables la presencia de angina la presencia de miocardio obviamente la resonancia magnética nuclear puede ser el método que más nos sirva para evaluarlo pero la presencia de adecuada contractilidad los hallazgos electrocardiográficos que suman al cuadro clínico que suman a los hallazgos ecocardiográficos y que suman a una paciente que tiene una caída en su fracción de eyección muy probablemente uno se incline más a revascularizarla y no a buscar una prueba para evaluar viabilidad en esta paciente en particular muchas veces con solo demostrar hipocinesia sabemos que ese tejido tiene que estar isquémico y no habría que demostrar viabilidad puesto que todavía se mueve ese músculo en el entendido de que no debería de ser un infarto transmural pero bueno pues esto se presta para todo otro foro y otro debate totalmente más acalorado nos vamos a quedar hasta vamos a seguir en aras al tiempo y bueno este decidimos se decidió en el hospital intervenir la oclusión crónica lo hicimos con un abordaje dual como se debe de hacer con toda oclusión crónica de características anatómicas más complejas que la primera que vimos de la coronaria derecha y bueno pues se hizo un acceso birradial en el entendido además de que la situación hemodinámica de la mujer había mejorado importantemente ya los pulsos radiales eran muy muy palpables entonces se abordó de manera birradial y esta es la coronariografía con tiro dual lo cual lo hace bastante impresionante y si recuerdan la primera angiografía lo que antes se veía terriblemente complejo ahora se ve pues algo razonablemente simple entonces pues si están de acuerdo conmigo igual de igual manera es un JCTO0 entonces como todo JCTO0 lo abordamos con una guía de bajo gramaje un microcatheter y la guía de bajo gramaje después de manipularla un poquito vean que fácil se va a lo largo de la lesión el problema fue que pusimos este balón y este balón se rompió y ya no pudimos escalar con balones más grandes o de perfil mayor entonces decidimos intercambiarnos por una rota wire pusimos otra vez el microcatheter pasamos la guía de ablación rotacional e hicimos ablación rotacional de esta pequeña lesión no fue algo particularmente complejo era una lesión corta y después de hacer la ablación rotacional pues decidimos poner otro extend de exactamente las mismas características que los previos y esta es la angiografía de control donde si bien no es un sistema dominante porque ya vimos que la derecha pues si da la descendente posterior pero no es un sistema izquierdo pequeño entonces es un sistema que quedó totalmente revascularizado y quedó en general bien aquí las preguntas y que se me hace lo más interesante del caso es con qué esquema anticoagulante continuarían el entendido de que es una paciente con alto riesgo de sangrado probablemente resistente al clopidogrel que tuvo una oclusión crónica de la coronaria derecha y hubo necesidad de hacer ablación rotacional por calcio importante en ese territorio y la otra es cuánto tiempo lo dejamos una pregunta muy buena una pregunta muy buena porque es una paciente de alto riesgo primero me gustaría de felicitarlo por los resultados impresionantes muy buenos para esta paciente una revascularización completa y esta paciente por supuesto va a tener una evolución muy favorable con la revascularización con la mejoría de la fracción de ejeción del ventrículo izquierdo por supuesto entonces un resultado final muy bueno muy favorable felicitaciones es una pregunta muy importante es una paciente de alto riesgo y tuve un sangramento digestivo esto es muy importante mantener esta paciente con aspirina no sé me parece un poco de riesgo un poco mayor debido al sangramiento digestivo de esta paciente entonces que te parece a los panelistas de mantenerla con clopidogrel o hay una cierta resistencia a clopidogrel o mantenerla solamente con prasogrel con la dosis menor la dosis de 5 miligramas porque la paciente tiene 74 años tiene 74 años entonces esto también sería una opción para esta paciente tiene un estudio acepte que fue publicado recién incluso con centros brasileños doctor Pedro Lemos con la monoterapia con prasogrel en este caso usted te parece que podemos mantenerla con prasogrel con 5 miligramas solamente o la mejor opción sería el clopidogrel bueno doctor César puede empezar usted por favor pues mira el estudio ACED es un estudio piloto con Latinoamérica el estudio ACED es un estudio interesante pero es un estudio muy bajo riesgo isquémico muy bajo riesgo de sangrado pacientes jóvenes estén cortos es un estudio más de es una prueba de concepto cierto en donde se iba a demostrar dejar los pacientes solo con prasogrel y evaluar si podía o no se podía realizar de hecho el estudio solo tuvo un evento una señora de 68 años que hizo una hemorragia intercerebral ¿qué creería yo con este paciente? esa es una paciente que tiene dos características tiene alto riesgo isquémico porque tiene más de 60 milímetros de estén no tiene difurcación no tiene tronco pero tiene dos oclusiones que son crónicas de muy buen resultado ambas pero la circunfleja con calcio que eso nos aumenta el riesgo de eventos isquémicos entonces esta paciente es de alto riesgo isquémico ¿qué trataría yo? de hacer un stop-dap 2 que los japoneses tienen un concepto muy claro y es que la aspirina incrementa el riesgo sangrado digestivo y por eso lo quitaron del programa y dejaron clopidogrel para la segunda fase el problema del stop-dap 2 es que es un estudio japonés esto es México esto es un paciente latinoamericano ¿qué pensaría yo en esta paciente? esta es una paciente de muy alto riesgo en la cual yo trataría y no sé si es muy agresivo darle tres meses de terapia dual y seguir solamente la segunda etapa hasta un año solo con clopidogrel porque miren que terapia corta es uno a tres meses no necesariamente un mes eso es un punto que yo creo que es importante discutir porque los estudios son de un mes la gran mayoría en alto riesgo de sangrado pero ya hay grupos como es el Science 90 y los otros estudios el Evol también es de tres meses que también aborda tres meses entonces un esquema viable en ella por el alto riesgo isquémico en un paciente de alto riesgo de sangrado por el sangrado previo por la disfunción renal sería tres meses de terapia dual y una segunda fase a un año de clopidogrel ¿prasugrel tiene papel? yo pensaría que no hay estudios suficientes para poder decir que el prasugrel pudiera tener papel pudiera tener potencialmente papel el ticagrelor y ese sería un aspecto a tener en cuenta ¿cuál es el problema que yo le he visto el ticagrelor? si ustedes ven el Global Leaders 20% de los pacientes no cumplieron la terapia porque no les dan el ticagrelor y esto es Latinoamérica nosotros tenemos el mismo problema con el ticagrelor que no se lo dan a los pacientes que no hay incumplimiento del ticagrelor el ticagrelor tiene ese problema que uno tiene que analizar en el momento que se lo están manejando los pacientes resumen uno a tres meses de terapia dual y segunda fase con clopidogrel doctor Pablo su opinión respecto de la terapia antiplaquetaria en esta situación creo que estoy alineado bastante con lo que mencionó César sin embargo creo que todas las opciones que se pueden discutir ahora la única opción correcta es la que cualquiera puede ser correcta porque realmente no creo que no hay datos robustos para decir que lo que uno hace o lo que está bien o mal acá hay más arte que ciencia hay momentos en que somos más ciencia que arte porque no hay un estudio resolviendo claramente el problema de esta señora que es grave tiene alto riesgo de sangrado y alto riesgo isquémico el riesgo de sangrado tampoco es extremadamente alto no es que le sangró el cerebro asumo que la cirugía del cerebro no fue una rotura del aneurisma ya fue tratada entonces el sangrado digestivo fue por pólipo ya se trató el pólipo o sea hace seis meses no es que fue una endoscopía hace cinco años donde ahora puedo ver cualquier cosa en el intestino y por otro lado tampoco los estén son crasheados en el tronco o tres capas de stent o alguna complicación mecánica y la verdad el resultado te quería felicitar Marco siempre tus resultados son fantásticos gracias parecía que estaba tratando dejaste normales yo digo en contraste parecen arterias coronarias normales gracias y quizás agregar perdón que me extienda pero el hecho que con la inyección de la derecha se llene tan hasta aproximada la circunfleja me hace pensar que esa derecha era más aguda y le daba suplía la circunfleja y quizás estaba en shock porque me hace pensar una hipótesis pero creo que estoy más inclinado al doble esquema con copiorel por mínimo un mes y si va pateando lo ves en consultor y viene bien sin sangrado prolongarlo al máximo pero quizás más de tres meses me parece que no sería necesario o mejor dicho y quizás terminar diciendo esto creo que no importa la opción que se tome en realidad siempre y cuando se discutan los beneficios y los riesgos con el paciente y entienda que existe un riesgo por suspender o agregar a mí cuando viene un paciente por un tema odontológico y me dice a los ocho meses ¿puedo suspender el antiegregante? digo sí pero tenés que saber que existe un riesgo bajo que existe por suspender los dos antiegregantes o qué sé yo y me ha pasado hemos tenido pacientes que suspendieron los dos antiegregantes con la cirugía de columna y se le tapó un puente me ha pasado hace menos de un año entonces existe riesgo bajo pero bueno quizás teniendo una conversación honesta de los riesgos y beneficios con el paciente y dejarlo constatado en la historia clínica Doctor Gutiérrez su opinión doble agregación por cuánto tiempo y después cuál antiegregante que mantenía después de uno o tres meses o depende de su opinión mantenía el clopidogrel mantenía aspirina para esta paciente cuál es su opinión duración y cuál la antiegregación y por cuánto tiempo igual que como dijo Pablo pienso que este caso particularmente que está excelente Marco te felicito en realidad es uno de esos casos donde hay más arte que ciencia en la decisión que tomemos mi opinión personal es que bueno yo creo que uno tiene que ser bastante simple en la toma de decisiones hay una potencial resistencia al clopidogrel y creo que si no le damos otro antiagregante plaquetario a esta paciente y se trombosa un estén nos vamos a sentir muy mal ya tuvo un fallo de una cirugía bypass coronario o sea eso es realmente un evento terrible que te abran el pecho que te operen y te hagan una cirugía y que fallen los puentes entonces a mi criterio yo seleccionaría un protocolo como el del tico tres meses probablemente terapia dual e incluso acortado a un mes aunque no hay evidencia sobre eso y luego mantenerla con ticagrelor por un periodo de tiempo de seis a doce meses y luego escalonar de nuevo a un solo antiagregante plaquetario como aspirina o clopidogrel de acuerdo a la selección de cada médico pero creo que sería muy triste realmente que esta señora salga de una cirugía bypass viva que haga un choque cardiogénico y que vuelva al mes con una trombosis porque menospreciamos el resultado del PRU entonces yo particularmente creería que ticagrelor sería la mejor opción entonces seguir el protocolo de Twilight correcto es un paciente de alto riesgo isquémico alto riesgo de sangrado también entonces está bien dentro del protocolo de Twilight es una opción es una opción sin duda muy bien podemos entonces continuar entonces doctor Marco cuál fue su decisión esta paciente fue intervenida apenas hace un mes y lo que se decidió fue algo muy similar a lo que ustedes dijeron se decidió dejarla durante tres meses con doble esquema antiagregante con ticagrelor y aspirina está ahorita en estudio con los hematólogos para ver qué es lo que pasa si realmente es una resistencia real o del clopidogrel o todos sabemos que pues el sistema automatizado pues tiene algunos inconvenientes y no tiene una precisión total entonces estamos en espera de que los hematólogos nos digan si después podremos migrarla a exclusivamente clopidogrel durante un año o si no vamos a tener que dejarla en aspirina durante el año y ese será el esquema ahorita planteado apenas va un mes de su intervención ya les platicaremos qué es lo que resulta de esto porque utilizaste un instante muy seguro un instante con polímero florado que tiene una seguridad muy grande entonces pero hay una complejidad geográfica un caso de complejidad geográfica que me parece una actitud adecuada mantener por un año también la terapia con la agregación doble un mes o tres meses me parece bien después mantener con clopidogrel la dependencia del estudio de la hematología es una una conducta muy adecuada para este caso muy bien tenemos una pregunta aquí en el chat si usted doctor Marco Antonio tuviese la oportunidad de utilizar en el principio del caso el impela en la su opinión tuviera una ventaja de utilizar la impela en esta situación un paciente en choque cardiogénico cuál sería el papel la importancia de la utilización de un soporte circulatorio de este tipo en esta situación doctor Marco claro gracias doctor la pregunta es muy buena y bueno desafortunadamente en México no tenemos disposición de impela el único sistema que podemos implementar de soporte durante la intervención percutánea o es ECMO que es particularmente más caro y la complejidad en cuanto a la instalación pues es mayor o es balón de contrapulso entonces desafortunadamente no tenemos impela en México y yo creo que en la gran mayoría de países de Latinoamérica pues es una terapia pues que está muy muy reservada y si adolecemos de esto las ventajas son obvias porque el balón de contrapulsación al ser una metodología en donde lo que hace es aumentar el reflujo en diástole de las arterias coronarias pues en estimaciones aproximadas solo te puede aumentar medio litro el gasto cardíaco y no mucho más que eso entonces obviamente el tener un sistema activo de bombeo intraventricular que expulse la sangre y descargue al corazón hacia la aorta y mejore el gasto cardíaco de hecho con el impela inmediatamente se pueden tener dos y medio litros de gasto cardíaco adicional pues obviamente genera un beneficio mucho mayor que una medida tan incipiente o modesta como el balón de contrapulsación claro que en este caso si lo hubiéramos tenido se hubiera favorecido pero insisto tenemos todavía la limitante de que en mi país no lo tenemos disponible pero si hubiera sido una magnífica elección una consideración sobre la utilización del impela por los panelistas opina igual que Marco en un centro donde se tenga disponible y se fomente la utilización de impela como muchos centros de Estados Unidos lo hubiesen puesto definitivamente de inicio y lo mismo que pasa que a Marco tenemos ECMO para pacientes candidatos a trasplante no usamos un ECMO un paciente que tiene una causa muy reversible muy obvia que no sé si este era el caso exactamente ECMO no hubiésemos utilizado tampoco y balón como Marco utilizó hubiésemos utilizado un balón definitivamente muy bien doctor Gutiérrez algún comentario final ya estamos llegando al final aquí en Brasil y Argentina 8 y 30 tenemos una hora y media de webinar estamos llegando al final algún comentario final doctor Gutiérrez yo creo que hemos ahondado profundamente en el tema y dado nuestras opiniones más bien creo que agradecerles a todos por el tiempo y por esta discusión tan académica y tan buena muy bien entonces vamos ahora a encerrar el webinar y agradecer a todos ustedes los panelistas los oradores muy buena charla un caso muy bueno también felicitaciones a todos y también me gustaría de agradecer nuevamente a Cristiani de Abote por la oportunidad de la discusión de un tema tan importante tan actual en la cardiología intervencionista que es la duración de la terapia y por supuesto las guías las próximas directrices va a haber va a haber algún cambio de las directrices con relación a esto en las próximas directrices entonces a todos ustedes a los participantes todos muchas gracias por su atención y me gustaría de invitarlos para el último webinar de Solace de este año de este año que va a ser día la fecha de día 10 de 7 un webinar muy completo que vamos tratar el tema de coronario del tema de TAVI y también de denervación renal entonces son tres temas muy importantes y estamos de vuelta con la denervación renal con estudios recién recientes entonces invito a todos para participar a todos ustedes muchas gracias buenas noches que descanses y muchas gracias por su participación buenas noches a todos gracias